¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, puede ser. Aquí estamos nuevamente viajando por el mundo. Nos vinimos a Uruguay, este hermoso país. ¡Cuánto me alegra que haya vuelto! ¡Esperaba con ansia su llegada! De gente tan hospitalaria, tan linda, pasear por Uruguay. Y bueno, estamos en Punta del Ente, precisamente en Punta Ballena. ¿Dónde? Miren ahí. En Solanas. Este espacio que es increíblemente lindo. Un complejo impresionante. La verdad que sí. La pasamos bárbaro en Uruguay, pero también la pasamos bárbaro en Solanas. Con muchas novedades, mucho más servicio, muchas cosas para hacer. Toboganes gigantes en la Crystal Beach y un montón de cosas más. Estuvimos con su gerente general, Alejandro de Lía, y charlamos esto. ¿Cómo estás viendo la temporada 2023-2024? Bueno, buen día para vos, para toda la audiencia. Bueno, optimismo. Lo veo con mucho optimismo. Sin duda, Punta del Este y Uruguay, principalmente, estábamos expectantes de lo que podía pasar en las elecciones argentinas. Porque, bueno, Uruguay, la mayor cantidad de turistas depende del mercado argentino. Y, de acuerdo a los últimos números estadísticos, un 64% de los turistas que llegan a nuestro país son de Argentina. Por lo tanto, bueno, veníamos sufriendo, de alguna manera, la situación económica, financiera de Argentina. Y, bueno, esperemos también ahora para adelante que estos cambios que se vienen sucediendo mejoren para que mejore el turismo en otro país. Pero, bueno, tranquilo. Yo creo que los temas argentinos se tienen que arreglar en Argentina, pero repercuten muchísimamente en Uruguay, principalmente en el turismo. Pero con optimismo de que esta temporada va a ser buena. ¿Las reservas, las consultas, cómo es en relación a otros años? ¿Mayor cantidad? No. A ver, el año pasado... No tengo bien las estadísticas todavía, pero, bueno, de acuerdo a lo que venimos trabajando, el año pasado, en esta fecha, estábamos más o menos igual. Por eso es que digo que la temporada va a ser buena. Quizás tenemos más consultas para febrero, no tanto para enero como el año pasado. A ver, ha sido muy raro, pero eso no podemos tampoco tomarlo como un índice, porque hay un antes y un después de la pandemia. Hoy las vacaciones ya no se planifican con tanto tiempo de antelación. Las planificaciones se planifican más sobre la fecha, sobre la necesidad o sobre la disponibilidad que tenga cada uno de los turistas. Y una semana, diez días antes, muchas veces cuatro o cinco días antes, toman decisiones familiares y se van de vacaciones. Donde quizás sí podemos ver un cambio de que quizás son más veces que uno sale de vacaciones menos noche que esta día es más larga, ¿no? Los visitantes habitualmente en Solana serán argentinos. Ahora están viniendo de otros países también, ¿no? Bueno, a ver, Argentina era el 95% de nuestro público para lo que es Solana. La pandemia hizo trabajar fuertemente el mercado interno y el turismo interno uruguay funcionó y muchos uruguayos también conocieron Solana. Se está trabajando fuertemente en el mercado brasileño, que también están viniendo muchos brasileños a Solana porque les gusta, porque descubrieron un lugar como es el producto nuestro. Nosotros apuntamos mucho a lo que es la familia, actividades, naturaleza. Eso ha sido muy positivo. Y bueno, y el resto del mundo, como siempre le digo, porque acá podés ver a un canadiense, podés ver a un americano, podés ver a un colombiano, podés ver a un dominicano. Entonces yo creo que Solana se presta para que varias racionalidades vengan, pero hay una realidad. En porcentaje, el argentino es el que viene generalmente, quizá conoce el producto, que era el número uno. Hoy creció mucho el turismo interno y después lo hacía, ¿no? ¿Y qué les pareció? Me encantó. Un lugar para venir, para pasar las vacaciones. Tomo nota. Quizás a los argentinos se nos hace un poquito duro con el tema del dólar. Y sí. Pero la seguridad, el espacio. Uno ingresa acá y si quiere no sale más. Tiene todo para hacer. Los niños andan tranquilos. Pueden andar en bicicleta caminando. La seguridad de la propiedad es increíble. Esto es Solanas. Va. Pero muchas, muchas gracias. Bravo. Para la familia, para los amigos, para pasar un momento impresionante. Muchos adjetivos y sí. Creo que quedó bastante claro el mensaje. El adjetivo que usted quiera se le puede poner a Solanas. Así que los esperamos. Eres muy considerado. Ojalá que nos encontremos por allí caminando y si me ven, me dicen ¡eh! Cabeza. No, cabeza no. Ale. Acá estoy. Y nos saludamos, nos damos un abrazo y quizás nos sacamos una selfie así. I guess it took a bit selfie. Como le hacen las chicas. Nos sacamos una selfie así. ¿Nos vamos a reencontrar? Sí, lógicamente. Este encuentro que tenemos entre ustedes ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Y nosotros. ¿Pasó la moto? Chao. Nos reencontramos. ¡Ah! Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.